Solo quería decirte que ahora que estás por fin recordando todo y eso Sí Me preguntaba si en algún momento tendría la oportunidad de que tuviéramos una cita de verdad Pues yo creo que así estoy bien peinada ¿Quieres un vano? Vale Es de chocolate Aunque no debería comer ¿Cómo estás solo? ¿Me queda bien el brillo de labios? Esta, esta es preciosa Me has puesto una raya en el ojo ¿Pero por qué te has arrollado tanto? ¿Qué quieres hacer? Me queda con Dennis en plan cita Pero, ahora que yo recuerdas todo, ¿vas a salir con Dennis? Quiero saber quién realmente es bueno para mí y a quién realmente amo Yo es que... Tengo sentimientos por Kai y por Dennis No puedo evitar sentirme mal cuando veo a Dennis Porque me recuerda a su hermano y todo lo que me hizo y... Pero, ¿tú crees que es justo para Dennis que le recuerdes que su hermano es un asesino? No, no es justo Tienes razón Bueno Que a veces no puedes evitarlo porque los sentimientos están ahí Bueno, no puedes cambiar Si tú le das una oportunidad para saber qué sientes Yo ya voy a tener una oportunidad también ¿Te parece bien? Vale, me gustaría que os llevarais bien Aunque no seamos al final... Bueno... No te preocupes por eso Simplemente déjate llevar y siente yo que sea Vale La verdad es que estoy emocionada Hace tiempo que no tengo una cita Es como... Oh, wow No sé Sí, pero ahora que ya has recordado también has recordado yo otro Yo que te dije antes del accidente Eh... ¿Qué me dijiste? Es que... Uff... Nada, nada No tiene importancia Ah... Vale Sí, es eso Estás enamorada de Kai Aún ¿Eso? Sí... Pero... Pero no importa Porque yo... Somos hermanas y... Ya... Eso es lo que te quería decir Que... Antes que los chicos van las hermanas y las amigas Sí, pero... Pero yo quiero que seáis novios Si es lo que quieres, ¿eh? No pienses que... No, 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 no dejes de estar con él por mí Soy yo... ¿Sabes? Quiero que seas de ahí Y ya está Sí Bueno, eh... Cita, cita Ay... ¿Por qué no? Yo digo tarde ¿Eh? ¿Eh? ¿Me podrías buscar un chico? ¿Un chico? Tú eres muy pequeña, Freya Pero así me olvido de Kai Eh... Pues a mi novio va Y así hacemos citas dobies Si quieres te acompaño Ah... Y yo igual conozco a alguien Que te conozco a alguien Pero no creo que le haga gracia Y la verdad que quiero estar sola con Denis Oh... Pero otro día si quieres te lo hago Sí, 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 sí Y que sea un chico guapo Y que tenga ahí pelo azul Bueno... ¿Azul? O sea... No tiene por qué ser azul Sí, sí, bueno Yo me voy a jugar a Minecraft Hasta luego Vale, hasta luego Siente ya cita ¿Pero si no bajas o...? Sí, 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 sí Estaba... Llego tarde, Freya Ay... No te preocupes, no te preocupes Seguro que Denis te espera ¿Crees que se habrá rodeado tanto como tú? Eh... No lo sé ¿Y qué vais a hacer ya cita? Eh... Bueno, lo básico Ir al cine Cenar Bueno, creo que... Oh... Cenar Uy, qué hambre Qué pena que no pueda Yo también Yo quiero que me lleve un chico A una cena Y que me invite al cine Y que seamos novios para siempre Y nos queramos Ah... Eh... Sí, espero que... Sí Qué mona eres Y tú... Mucha suerte, vaya Vale Y no te... No te confundas O sea... No te preocupes por lo que sientas Si sientes amor por Denis Pues... Es lo que importa Y si sientes amor por Kai Pues... Lo que importa es lo que haya en tu corazón ¿Sí? Date tiempo para... No hay que hacer caso a las opiniones de la gente No Soy yo Hay lo que te diga tu corazón ¿Y crees que la gente lo aceptará lo que decida? Pues claro que sí Porque te quieren Como yo Y si alguien no lo acepta Es alguien que no te importa Que no le importas Entonces no merece la pena Claro, es verdad Hay que seguir a tu corazón Sin importar lo que opinen los demás Sí Bueno Eh... Ay, Dios Llego tarde Hasta luego Te quiero, Freya Ve con cuidado Eh... Ay... Perdón, perdón, Dennis Hola Guau Qué guapa estás Eh... No Tú estás guapísimo Bueno Es que quería que fuera especial En serio Entonces Pero no es tan... O sea, tan elegante Todo esto Bueno, era para ti Ay... Este sitio me... Me lleva muchos recuerdos Sí, era el bar de Rosalía Sí, lo recuerdo Trabajaba aquí Es genial volver a recordar cosas Aunque... Ya no lo lleva Obviamente Ya, supongo Tiene otro dueño Estarás dando la vuelta Al mundo Tengo para ti Una flor Gracias Muchas gracias Va a jugar con tu pelo Oh, gracias Luego la pondré Un poquito de chocolate Oh, qué bueno eres Gracias Está bueno ¿Sí? ¿Entendrás? Claro Cuando quieras Hola Hola Bienvenidos Hola No sonríe usted Tenemos una reserva Bienvenidos Hola Hola Tenemos reserva Una habitación ¿Una habitación? Ahí, una mesa Una mesa Yo, vengan Ah, vale Hola Ali Vengan Que disfruten Gracias Guau, este chico Me suena a montón ¿Puede ser por aquí? Yo fui a tu clase Sí, aquí está bien Eh, ¿verdad? Venga Eh Hola ¿Es verdad venís los dos? Eh, sí ¿Te acuerdas? Fuimos a su clase De que antes a nuestra clase Bueno Ahí el título anterior Ya sabes lo que pasó con tus amigos Sí, murieron No sabíamos Que no podía volcarte de nada No pasa nada No está muy lejos No sé si sentarme mejor ahí a tu lado Aquí tienen una carta Vale, gracias Toma, guapo Gracias Guapo Eh, no sé No le hagas caso No le hagas caso Y también está mi número puesto, ¿vale? Por si acaso Eh No me hagas necesario Y a mí por qué no me hagas una carta No te preocupes Quiero romperla No tiene intención de llamarla ni nada Me da igual ¿Dónde está? Toma tu carta asquerosa Katsuki, ven Eh No puede pasar ahí Ah, perdón Y yo solo tengo ojos para ti ¿Puedes haberme dado la carta a mí? Eh Venga, siéntate Perdón, Denis No soy celosa No sé nada No sé qué me pasa ¿Qué prefieres que me sienta a tu lado o aquí enfrente? Ah Donde quieras Me da igual Que van a ordenar Desde aquí te puedo ver los ojos Ah ¿Hamburguesas? Me apetece una hamburguesa Ya nos servimos hamburguesas en este lugar Sí, sí, servimos hamburguesas Ahí la traigo Ah, vale, gracias ¿Y tú qué quieres? Pues ¿Pizza tenéis? Eh No No quedó pizza Lo han encargado todos Bueno, pues entonces otra hamburguesa Lo mismo que ella Ah, ok, ok Esta chica me cae mejor La otra es un poco Suelta, ¿no? No sé Sí Así de la nada Me encanta ese kimono que lleva esa chica Bueno ¿Y qué tal? Pues Pues muy bien Me hace misión estar aquí contigo Aunque Por otra parte estoy Triste ¿De por qué? Debo tomar una decisión Ah, bueno Preferiría que ahora Pues simplemente No, pensemos en eso Sí, perdón Que disfrutes de la cita Y ya está Sí Bueno Mi turno ya ha acabado aquí Pero antes de irme Quería darte esto Lo he hecho yo Y espero que te guste muchísimo Eh, gracias Adiós 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 ¿Quieres que lo tire también? Adiós, no te vayas Ah Te lo dejo por ahí Vale Ah Aquí está su hamburguesa Aquí está su hamburguesa Aquí está tuya Gracias Cerveza o vino Vino, no ¿Qué prefieres? Vino, no Ok, vamos a dejarlo a ver si puedo En la mesa O dáselo a Dennis Y él lo Ah, él lo sirve Qué caballero Qué bonita pareja Adiós Gracias Gracias A mí Aquí hay otra botella Qué guay O sea Aunque echo de menos El bar como era antes Perdón Ya, bueno Ha cambiado mucho Ni que rica Perdón Ni que ¿Qué película quieres ver? Ay, qué vergüenza ¿Qué pasa? Oye ¿Tú no eres ya famosa Amaya Montero? Eh No ¿Eh? Ah, no Es mi Perdón, qué error más tonto ¿Tú qué? Tú Perdón Mi acompañante Pensaba que eras una cantante Yo era un man Pero Nada, nada Eh Disculpa Tú Qué mono es precioso Abuelo Muchas gracias Muy amable Ay, mi nieto ¿Has caído? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay Es mi cumpleaños Toma, ¿quieres vino? Vale Tienes Pero no sé si es buena idea ¿Quieres que brindemos por algo? Quiero una tarta Eh No sé por qué brindar Bueno Yo brindaría por tu felicidad Eh Y yo por la tuya Bueno Estar contigo María feliz Ya he terminado la hamburguesa ¿Quieres que fallamos al cine? Sí ¿Qué película era la que te decía que querías ver? Oh No lo sé Es que dudo entre dos ¿Cuáles? Es que no la eliges tú A ver ¿Cuáles quieres tú? Eh Perdonad por no quererte Y Bueno Creo que quiero ver esa Hay una nueva Perdón Que me meta ¿Cuál? Laia y sus ardillas Ah Sí Ah Pero eso es para niños, ¿no? Eh No Mira, tiene una ardilla Marta Mira Marta Míralos Míralos Mira Tan llenos de amor ¿Eh? Se parecen a ti ya me cuando era más joven Míralos Mira la pareja toda la vida juntos Qué bonita Aunque la mujer debería ponerse una camiseta más tapadita Se le salen los pechos Quizás Bueno Eh Abuelo Hasta luego, señores Encantado Me llevo la ardillita Hola, ¿quieres tú? Muchas gracias Más dados Igual No importa Bueno, llévala Bueno Gracias, hasta luego Encantado Adiós Hasta luego ¿Me llamas? Me llamo Meiko Y tú Encantada Meiko Soy Natsuki Sí Pues no lo olvidaré Hasta luego Hasta luego Adiós 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 Ah, está ahí a su lado Es gasqueroso Se le cayó esto, señor Ah, bueno Ah, ¿qué? Se le cayó a él Ah, ¿venís? Eh, dámelo mejor No preguntes No seas tonto, muchacho Hazlo ¿Venís? Eh, nada Era ¿Era un regalo? Sí, un regalo ¿En serio? Pero no quería que sintieras que es un compromiso ni nada No No Pero quería regalarte algo Gracias Para que recordara algo Me lo pondré Vale Uy, creo que debo dejar aquí El En la botella de vino Disculpe que los moleste Pero Eh, no pagaron Ay, perdón Sí, hemos dejado Hemos dejado allí la Ah, ¿la mesa? Sí Ah, la has dejado, no me he enterado Perdón Pero siempre Disculpa Hasta luego Chico Triste Adiós Hay que sonreír más Bueno, pues entonces Perdona por no quererte Bueno, a lo mejor hay alguna otra que hay en la cartelera Quiero ver esa ¿Seguro? Sí Bueno Vale, vamos Venga Me haces muy feliz, Denise No No Paso No 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 Gracias.